Los 31 árboles que fueron trasladados el 11 de junio del 2021 de la avenida Uyuni a tres puntos de la ciudad para su mejor desarrollo, el día de hoy en su mayoría se encuentran estables y empiezan a mostrar su verdor. El éxito del trasplante se traduce en un 75%, lo cual se considera un porcentaje alto, pues en países con más experiencia en trasplantes, el porcentaje de sobrevivencia de los ejemplares llega al 65%. Han ido progresando como se espera para un trasplante de árboles tan grandes, recordar que es la primera vez que se hace a nivel nacional un trasplante de tantos árboles y del porte que tienen, que la mayoría han sido de más de 7 metros. En general, bien, lo que son, recalcar, son tres especies, los fresnos, jacarandá y los molles, los que mejor han tenido prendimiento han sido los fresnos, 22 de 23 están muy bien, el jacarandá también está muy bien, los que siguen en observación son 7 moles. Cochabamba fue el primer municipio en hacer el trasplante de árboles a nivel nacional y en la primera experiencia el resultado ha sido positivo. Algunos están sufriendo un poco más el tema de estrés hídrico, se les ha hecho un riego la anterior semana, se va a ver cómo van a ir progresando, pero por ejemplo, este individuo que está detrás mío está muy bien, se ha adaptado al estrés hídrico igual y está con full follaje. En relación a los árboles que se encuentran en una situación más delicada, señalaron que se debe esperar por lo menos dos años para que estos puedan mejorar. Cada individuo arborio reacciona de distinta manera. El momento que se ha hecho el trasplante, lo que tenían estos árboles era como una tira aquí y estaban agarrados de tensores de metal al suelo para evitar justamente que se caigan, ayudarles con establecerse bien en el lugar. Después se los han retirado estos tensores, ya no era necesario y lo que se ha hecho es darles nutrientes, micronutrientes a las raíces. También se le ha ido monitoreando con un riego que ha sido progresivo. Muchos dicen, ¿por qué no los riegan cada día? No, porque en su vida original, en la avenida Uyuni, no se les regaba cada día. Entonces, lo que había que hacer era ayudarle, sí, es como un paciente que acaba de salir de una cirugía, le das riego, pero después le vas disminuyendo para que vuelva a recordarse el árbol, cómo es su vida y cómo va a ser. Porque sabemos que aquí en Cochabamba no podemos darnos el lujo de regarlos cada día. Además que causaríamos pudrición en las raíces. Entonces, poquito a poco se le ha ido adecuando al árbol a su nuevo hogar. Las especies arbóreas fueron trasladadas al Parque Triuandia, a la altura de la Católica en las áreas verdes y al Parque del Arquitecto. Estos espacios fueron elegidos porque reunían las condiciones para que crezcan de forma saludable. Además que reciben y recibieron los cuidados correspondientes. Gracias. Gracias. Gracias.